Bienvenidos a Entre Todos para Todos, yo con Francesca León, como no. Y hoy vamos a hablar de un tema que os va a encantar, que es ¿qué pasa cuando dejamos ir? A lo que os encantaría saberlo, cómo poder dejar ir las cosas, las preocupaciones, los miedos, las inseguridades. Y para ello tenemos a Nick Arandes, es conferenciante, es autor de libros y es músico. Crea su propia música que la tenemos aquí. Yo voy a ser la primera en escucharlo, soy una privilegiada. Muchísimas gracias Nick, es un placer que estés aquí con todas nosotros. Un placer, gracias a ti. Y me encantaría, es un tema que es muy, entre comillas, es decir, es un poco complicado cuando decimos, es muy fácil decir, voy a dejar ir. ¿Cómo se hace? Bueno, en realidad yo no puedo dejar ir ese tema. Y la razón es porque vivimos en una cultura que está basada en control, creyendo que todo lo que nos enseñan es a controlar nuestra vida. Tienes que saber lo que quieres, creyendo que sabemos lo que queremos. Buscando siempre una felicidad, como quien dice, una felicidad en las cosas que hacemos, en las cosas que buscamos. Pero en realidad eso es parte de lo que tú realmente eres. Y como yo creo que me encuentro, me siento vacío, como quien dice, estoy tratando de buscar algo que me llene. Y pues, obviamente, pues, ahí es donde yo me encuentro apegado, aferrándome. El amor que ya está en mí, lo estoy buscando en una pareja, así que me apego a una pareja. La libertad que ya está en mí, la estoy buscando en el dinero, en el trabajo, así que me aferro y me apego a todas esas cosas. Y entonces ahora me encuentro en una encrucijada, porque ahora todas esas cosas que yo creía que me iban a hacer feliz, me doy cuenta que por ahí no iba tampoco. Pero, de nuevo, ¿cómo puedo soltar? No puedo soltar porque yo tengo una creencia, no una realidad, una creencia que dice que mi fuente viene de ahí. Y constantemente me lo corrobora mi mundo. Si yo creo que mi fuente viene del, mi felicidad viene del, o libertad viene del dinero, del trabajo, mi amor viene de la pareja. Aunque, pues, obviamente, pues, esa creencia es la que va a estar ahí siempre detrás de mi comportamiento. Entonces yo, por más que trate de soltar y dejar ir, no voy a poder, porque no puedo soltar, porque a un nivel mucho más profundo, yo creo que eso, que es lo que tengo que soltar, es mi fuente. Pues, obviamente, es como un niñito que está maltratado por su madre, y cuando la policía viene a sacar el niño de los brazos de la madre, el niño se aferra a la madre porque es lo único que conoce. Bueno, pues nosotros creemos que, lo único que conocemos es ese miedo, como quien dice. Ahora tenemos que empezar a reconocer que nosotros no somos ese miedo, que hay algo que está por detrás de todo eso. Y ese es el amor del que supuestamente enfocamos. Una vez que empiezas a tomar conciencia de ello, entonces ahora no es que tú estás soltando, es que naturalmente te das cuenta que sueltas por consecuencia de ese reconocimiento. Si ya yo sé que el amor está en mí, pues es fácil soltar la pareja. Si ya yo sé que la libertad está en mí, es fácil soltar esas cosas que yo creo que eran mi fuente de ello. Y obviamente, pues eso es un proceso que tenemos que trabajarlo. Claro, pero tenemos unas creencias que nos han ido inculcando y que nosotros hemos ido cogiendo a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias. Seguro. Entonces, cuando las tenemos ahí tan hechas a nosotras, es como decir, sí, sí, yo quiero crecer, yo quiero evolucionar, yo quiero tener esa paz. Ajá. Pero haces cursos, vas a sitios y buscas y buscas, y al final no encuentras nunca la varita mágica esa que realmente te dice, no, no, encuéntrate a ti misma, ¿no? Sí. De hecho, es muy interesante porque la palabra búsqueda te mantiene buscando, por eso es una búsqueda. Te la vas a buscar, te la pasarás buscando el resto de la eternidad. Claro. Y en realidad, esa paz que estamos buscando es lo que está por debajo de la búsqueda, o sea, ya está ahí. El objetivo para experimentar esa paz es simplemente un estado de completa aceptación. En un estado de completa aceptación ya ahora tengo acceso a esa paz que es lo que está subyacente por debajo de todo eso. De nuevo, el que está buscando esas varitas mágicas es el personaje que se cree que necesita esas cosas para ser feliz. Pero ahí es donde podemos entrar un poquito a un tema que quizá estemos rompiendo un poquito de esquemas. Quien yo realmente soy, quien todos realmente somos, no es este personaje que está aquí al frente, que supuestamente está separado en un mundo buscando cosas. Quien realmente somos es como quien dice, la esencia de lo que somos tiene muchos nombres. Unos le llaman espíritu, otros le llaman esencia, otros le llaman divinidad. Yo voy a utilizar la palabra amor. Eso es lo que somos. Y se nos olvidó que somos eso. Entonces, como yo creo que se me olvidó que soy amor, pues por defecto ahora lo que creo que soy es miedo. Entonces, el miedo es el que está controlando, el miedo es el que está constantemente aferrándose. El miedo está tratando de adueñarse de cosas que cree que lo van a hacer feliz, porque el miedo proviene de una carencia. La carencia del amor. Sin embargo, el amor es abundante. El amor no le hace falta nada. El amor lo tiene todo. Lo que tengo que hacer es empezar a identificarme con el amor en mí, para que entonces yo tenga acceso a reconocer quien realmente soy. Pues, ¿qué pasa? Esa paz de la que estamos hablando simplemente es un estado natural de lo que realmente somos. Ese es tu estado natural del ser. Pero, yo no puedo experimentar esa paz, porque yo estoy tratando de buscar cosas en el mundo para que me provean esa paz. Estoy tratando de buscar cosas en el mundo para que me provean esa felicidad, para que me provean ese amor. Pero ya establecimos que el amor lo eres tú. No tienes que ir a buscar nada, lo que tienes es que reconocerlo en ti. Y los primeros pasos para empezar a reconocer eso es un estado de completa aceptación. De reconocer humildemente que no sabemos nada. Todas nuestras creencias, como te digo, son creencias simplemente porque son cosas que creemos que sabemos. Pero, a final de cuentas, si yo quiero soltar una creencia, tengo que estar dispuesto a no creer en ella. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Reconociendo que no sé absolutamente nada. Entonces, ahora es donde te pones en la... Ahora estás identificándote con la humildad de un niño que sabe que no sabe. Tenemos que tener esa humildad. Pero, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Porque, normalmente, al menos yo en mi caso, cuando he empezado a hacer el cambio y a conectar más conmigo ha sido a través de un proceso en la vida que te causa dolor. No hacemos este cambio cuando estamos contentos, cuando tenemos una vida plena, cuando tenemos dinero, cuando todo nos va bien. Es como que no... Estamos más por lo externo. Pero, realmente, cuando tocas al suelo, que te das un golpe y dices, eh, perdona, a ver, ¿dónde estoy? Es cuando realmente estás haciendo el cambio y dices, sí, puedo tener cosas fuera, pero es que no soy feliz. O me he quedado sin nada y no soy feliz. Entonces, ¿por qué tienes y no eres feliz? Y, ¿por qué no tienes y tampoco eres feliz? Entonces, piensas, si de una manera y de otra no eres feliz, hay algo que no cuadras. Tendrá que ser que tengo que tenerlo dentro. Pero, hasta que llegas a ese punto, es un proceso un poco así dificilito y de sufrimiento. Es bien interesante porque, fíjate, todo el dolor y el sufrimiento lo experimentamos por nuestra ignorancia de no saber lo que realmente somos. Sin embargo, lo interesante del caso es que no tenemos que llegar a dolor y sufrimiento para este camino. Lo que pasa es que somos muy tercos y creemos que podemos y creemos que sabemos y creemos que tratamos un poquitito más. Y eso es lo que nos lleva al dolor y el sufrimiento. Las personas que están escuchando esta entrevista ahora mismo tienen acceso a ese espacio. Ahora mismo. Pero lo que pasa es que, como de nuevo, hay una identidad tan fuerte con este personaje, pues, obviamente, el mismo dolor te está llevando a que te rindas y hay una razón por eso. La razón es que el sistema de pensamientos del miedo está diseñado para autodestruirse. Gracias a Dios. Como quien dice. No puede mantenerse por el resto de la eternidad. Está diseñado para autodestruirse y en esa autodestrucción es donde empezamos a buscar nosotros otro camino. Por eso te habrás dado cuenta que cuando la gente está en un momento que ya no puede más con su vida, ¿qué es lo que quieren? Se meten en iglesias y empiezan a rezar. ¿Pero qué es lo que están pidiendo si te pones a dar cuenta? Quieren paz. Sí. Entonces te das cuenta que eso es todo lo que todos estamos buscando. Paz es lo único que necesitamos. Más nada. Lo que pasa es que, de nuevo, el sistema de pensamientos del personaje, del miedo, lo que hace es que te tira una trampa. Cuando estamos en un dolor muy fuerte, entonces automáticamente, y ese sistema de pensamientos se está empezando a deshacer ahí, lo que hace es que te tira una galletita. Y entonces ahora te cae otra cosa que supuestamente es lo placentero. Ah, qué padre, tenía problemas de dinero, pero ahora me pegué en la lotería. Pero eso es otra distracción, como tú misma dijiste, porque ahora te das cuenta, ok, perfecto, mientras no tienes nada, pues dices, bueno, yo me siento así porque no tengo nada. Cuando lo tienes todo, y ahí es que te das cuenta que, wow, ahora que lo tengo todo, todavía me siento así, ahí es donde empieza de verdad el proceso fuertecido. Y no tenemos que llegar ahí, no tenemos que llegar a ese proceso. O sea, la vida constantemente te lo está diciendo, no tienes que llegar ahí. Te lo está diciendo a través de estas palabras, te lo está diciendo a través de cualquier método que sea necesario. Pero para eso la persona tiene que estar abierta y por eso es que pasamos por el proceso de buscando diferentes cosas. Y está bien, esos son escalones. Son escalones que son importantes porque son escalones que nos están llevando de donde creemos estar a donde realmente vamos a regresar, a donde realmente estamos. Por lo tanto, ese guía interno, ese amor del que estamos hablando, ese amor siempre va a buscar el vehículo perfecto para ti, para que tú puedas seguir conectando más y más con ese amor. Y lo utilizará, no importa, puede ser un libro, puede ser una persona, puede ser un mendigo en la calle que te dice algo. O sea, pueden ser muchas. Y bueno, a final de cuentas vas a salir desencrucijada porque no puedes quedarte en la oscuridad por siempre. El amor está ahí. Pero, ¿qué le podemos decir, Nick, a una persona que, por ejemplo, se ha quedado, pues eso, en paro, que tiene que alimentar a una familia y que no encuentra, que ya en un momento que tiene una edad, que a lo mejor tiene 50 años y que con 50 años ya no lo están contratando y ¿qué hace? Está en lo mejor de su vida y se encuentra, ¿qué hago? Mira, es bien simple. Y te explico por qué. Yo sé que estamos pasando por un proceso, en España sobre todo, se habla mucho del paro. Y reconozco, obviamente, no estoy aquí para pretender, no estoy aquí para ignorar eso, diciéndole a la gente, no, 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 que eso es, que no está pasando esto. Bueno, para los efectos sí y no. Me explico. El paro, en realidad, ocurre en la mente. El paro no ocurre en el mundo. Aunque el mundo pueda estar reflejando el paro, como quien dice. Cuando yo estaba escribiendo mi libro, lo que pasa cuando deja decir, yo no tenía dinero, yo no tenía trabajo, yo no tenía nada de esas cosas. Pero lo que sí tenía es un GPS que me estaba diciendo, en cada momento yo confiaba, o sea, me estaba como quien dice dirigiendo, pero esto es lo interesante. No es que tenía una voz que me estaba diciendo qué hacer ni qué no hacer. A esto es a lo que voy. El paro no es el problema, el problema es miedo. Nosotros, todo el problema siempre es el mismo. Para algunas personas es paro, para otros una ruptura de pareja, para otros una bancarrota, para otros una enfermedad. Tú ves, son diferentes escenas, pero en realidad todas tienen lo mismo en común, miedo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que lidiar con la escena, tenemos que lidiar con el miedo, que es la causa. Entonces, cuando empezamos a elegir más esos estados de paz interna, porque reconocemos que lo que queremos es paz, no queremos que se nos resuelva el paro, no queremos que se nos resuelva la pareja, no queremos que se nos resuelva el dinero, no queremos que se nos resuelva el trabajo, no queremos que se nos resuelva la enfermedad. No, esa es la trampa. Ahí es donde tú no quieres poner tu atención. Lo que quieres es chequear dónde está tu mente. Entonces, a raíz de una completa aceptación, que es lo que estamos hablando, ok, bueno, el paro es el paro, no es malo ni es bueno, simplemente eso. Una enfermedad no es mala ni buena, es simplemente eso. Una pareja que se me va no es mala ni buena, es simplemente eso. ¿Ves? Todo es simplemente eso. Lo que yo estoy interpretándolo y en base es interpretación, experimento miedo o experimento paz. Pues cuando yo empiezo a elegir esos estados de paz interna, simplemente en un completo estado de aceptación, no sé por qué me siento así, no sé por qué esto está sucediendo. Lo único que sé es que en este momento estoy experimentando miedo. ¿Y por qué estoy experimentando miedo? Porque se me olvidó lo que soy. Yo soy amor. El amor no puede experimentar miedo. Pues, ¿qué pasa? A raíz de que yo empiezo a elegir esos estados de paz interna, entonces de ahí es que sale la inspiración, como quien dice, que podría ser lo que necesites para salir de ese hueco. Y aunque mucha gente esté experimentando el paro, de nuevo, el paro, ok, en el mundo de las formas, como quien dice, en España se está experimentando un paro, pero cada una de las personas que está en paro tiene la opción de elegir entre un sistema de pensamientos, que es el amor o el miedo. Si la mayoría elige el miedo, pues obviamente el paro va a estar corroborando sus creencias de lo que creen que son y obviamente estás en un callejón sin salidas. Pero si empiezan en una de esas, finalmente dicen, ok, tú sabes que esto es lo que está pasando en mi vida, pero yo no voy a permitir que esto me desvíe del amor que hay en mí. El amor es lo que quieras recordar. Porque entonces una vez que te identificas más con el amor, el amor es lo que une. Entonces una vez que estás identificado con esa unión, todo lo que tú necesites que te apoye para mantener ese estado de amor y paz, se te presenta, lo cual puede ser un trabajo, puede ser el recurso que sea. Hay una frase en las escrituras que te dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo se te dará por añadidura. El problema es que la gente, el miedo, agarra esa misma frase, te la reinterpreta y ahora la gente está buscando el reino de los cielos y su justicia porque lo que quieren son las añadiduras. Caíste en la trampa de nuevo. Tú simplemente quieres recordar lo que eres, quieres recordar que eres amor. Eso es lo más importante. Una vez que tú tienes conciencia de eso, entonces el amor es el que te apoya. Mi sustento no viene de mi trabajo. Mi sustento no viene del mundo. No viene del gobierno. No viene de nada. Mi sustento viene del amor que está en mí. Entonces una vez que tú empiezas a identificarte con ese amor que está en ti, las añadiduras son simplemente parte de ese amor con el que te estás identificando. Por lo tanto, mira, como ya salimos del trampa del paro y me doy cuenta que el gobierno estará en paro, la gente estará en paro, pero mi mente, no obstante, tiene la opción de elegir el amor. Una vez que empiezas a elegir el amor, entonces ahí empiezas a experimentar las añadiduras que puede ser lo que te saque de ese paro. Pero si yo sigo identificándome con el miedo, el paro va a dar testimonio de mi miedo y yo te lo voy a corroborar. Mi creencia es real. ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo la prueba. Bueno, si tú quieres romper esa, si tú quieres empezar a salir de ese hueco, tienes que estar dispuesto a abrirte a una mentalidad que es diametralmente opuesto a esa. Y por lo tanto, empezamos pasito por paso. El primer paso es, como quieras llamarlo, creador, esencia, espíritu, como te sientas más cómodo o cómoda. Lo único que quiero es tu paz, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, no mi voluntad. Mi voluntad es que se me arregle el paro. No, tu voluntad es que yo sea feliz. Tu voluntad es que yo esté en paz. Entonces, paradójicamente, es una paradoja. Cuando ya empiezas a enfocar en el amor y la paz en ti, entonces la vida se reacomoda para que tú puedas experimentar eso. Y a veces una de las añadiduras puede ser un trabajo, puede ser un dinero, puede ser una... No sé, lo que sea. Pero ya tu mente no se está distrayendo con lo que está pasando en tu mundo. Entonces ahora, te das cuenta que lo que tenías que hacer para salir del paro, no era simplemente tratar de pelear y forzajear y trabajar durísimo, hacer lo que sea para tratar de salir del paro. Tienes que primero lidiar con lo que está pasando en tu mente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tienes miedo o estás en amor? Entonces, si tengo miedo, vamos a traer primero la paz. Y entonces de ahí es que sale la inspiración para hacer lo que se tenga que hacer, lo cual podría ser la solución de ese problema. De lo contrario, cuando estás en miedo sale la desesperación y eso es lo que te motiva a estar como una gallina con la cabeza cortada buscando cómo salir de ese hoyo. Así que en realidad es bien simple, tienes que traerlo a la causa. Y cuando yo estaba escribiendo mi libro que no tenía trabajo, que no tenía todas, yo nunca me faltó nada. Siempre tuve donde quedarme. Siempre tuve todo lo que necesitaba. ¿Y por qué? Porque yo siempre ponía como prioridad la paz interna. O sea, mi actitud era esta, era como decirle al creador, creador, esta es mi actitud. Si se supone que me ponga debajo de un puente, agarrar un sign que diga, trabajo por comida, estoy dispuesto a hacerlo. Lo único que te pido es que me ayudes a estar en paz y contento con eso. Nunca tuve que pasar por eso. Y yo veo gente en España, por ejemplo, también que a veces están mendigando y entiendo. O sea, cuando estás en ese proceso entiendo lo difícil que es, pero esa gente no se da cuenta que lo que pides se te quita. Esa es la naturaleza de la vida. Lo que tú pides se te quita. Efectivamente, porque lo que estás pidiendo viene de la carencia. De la carencia, claro. Lo que das recibes. Ahora, esto no es tratar de buscar el diezmo y esto no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de que lo que das es amor. Ok, no tengo un duro en este momento, pero tengo amor y eso lo tenemos todos. Y eso se puede a través de una sonrisa. A través, tú simplemente comparte ese amor y la vida es recíproca como tenga que ser. Y ese es el truco. No es un truco en realidad. Esa es la fórmula. La fórmula es conectar con el amor que ya está en ti. Ok, quizá no tienes los recursos financieros, pero tienes amor. Y ese amor se puede expresar de muchas maneras a través de un talento, a través de una ayuda, un apoyo. Ves una señora que está cruzando la calle. Puedes agarrarle la mano y ayudarla. Esa es una expresión de amor. Y quién sabe lo que pueda salir de esa experiencia. La vida te sorprende de muchas formas que tú nunca te podrás imaginar. Y mi experiencia ha sido que siempre y cuando me sigo identificando con la paz en mi mente, que eso es lo más importante, no tengo que preocuparme porque tengo que hacer ni que tengo que decir en cada momento. Eso sucederá por efecto. Y siempre será lo más apropiado en cada momento. Vale, entonces la base siempre va a ser la paz que tengamos interior. Efectivamente. Y cómo llegamos a ese momento de paz, porque yo a lo mejor intento estar en ese silencio, pero tengo un bombardeo de ideas, un bombardeo de pensamientos, recibo de la luz, el piso... Entonces, por mucho que yo en ese momento quiero seguir estando en ese estado de paz, no puedo dejar de tener esos pensamientos. Y a más quieres no tenerlos, más fuerza les estás dando. Entonces, sí que hay que dejarlos pasar. Bueno, como te digo, tendremos que ver un par de cositas primero. Para efectos de los pensamientos, los pensamientos son pensamientos. O sea, vas a tener pensamientos en la cabeza todo el tiempo. Lo que te hace sentir bien o mal es la interpretación que les estás dando esos pensamientos. Por lo tanto, sí, el recibo de la luz es el recibo de la luz, más nada. Lo que lo hace malo es todas las creencias que están detrás de eso. Soy una persona fracasada, soy una persona buena para nada. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Todas esas son las cosas, las ideas que están detrás, esas creencias que están detrás de un solo pensamiento que dice recibo de la luz. Por lo tanto, los pensamientos son los pensamientos recibo de la luz, la gasolina, la comida, esto y todo, eso es lo que es. Sin embargo, si uno puede aceptar ese proceso y rendirse a él, rendirse a él. Yo hubo un tiempo, cuando estaba en Estados Unidos, me acuerdo que no tenía suficiente dinero para comer lo que cualquiera. Pero tú sabes qué, me pude ir a comprar una caja de pancakes, pancakes no sé cómo se dice en español, o sea, son las cosas esas que se hacen, el típico desayuno americano, que son unos pancakes, no sé cómo se dice. ¿Los cereales? No, no es cereal, es como una, le pones sirope y esto, qué sé yo. ¿Como un creme? Eso mismo, eso es harina y agua. Y tú sabes qué, yo estaba bien agradecido que tenía harina y agua y podía comer. O sea, que bien interesante porque yo pude haber fácilmente decir, no tengo dinero, no puedo comer otra. No, sí, tengo algo para comer, hay quienes ni tienen eso. De nuevo, no estamos tratando de ignorar la experiencia, ni estamos tratando de pretender, como te digo, estar en negación. Simplemente, oye, esto es lo que es, ahora mismo tengo un vaso de agua, estoy agradecido porque por lo menos tengo un vaso de agua en este momento. Entonces eso va cambiando la actitud de la persona. Y todo el mundo, si se da cuenta, están pasando por alto muchas de las cosas que tienen en este momento. Otras personas también están en el paro, pero tienen televisiones de HD, tienen un paquetón de cosas que quizá podrían vender y sacar un poco de dinero de ahí, pero su apego a esas cosas no le permite. O sea que, en realidad, finalmente el objetivo es que puedas tener un desapego total a esta experiencia. Y es una paradoja, porque mientras más yo me desapego de este vaso de agua, más vasos de agua me siguen ofreciendo. Mientras más te desapegas al dinero, más te entra en la vida. Mientras más te desapegas a una pareja, más personas quieren salir contigo. Es bien interesante, pero eso no es un desapego que se hace desde aquí. Eso tienes que sentirlo de aquí. Y eso solo lo vas a sentir cuando tu relación es con el ser, no con las cosas. La gente a veces dice, ah, pero tú no puedes pretenderlo, tú no puedes autoengañar a ti mismo. O sea, yo tengo una muy buena amistad que hizo una, este, un, 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 una, una, ¿cómo se dice?, un post, un mensajito en Facebook de, de las personas, los pensamientos positivos. O sea, y efectivamente, o sea, eso es lo que está pasando, que nosotros estamos tratando de pretender de ser positivos sin darnos cuenta que la raíz de lo que te lleva a esos pensamientos positivos es la carencia que está detrás de ellos. Tienes que mirar lo que está detrás, como quien dice. Entonces, este, ahora yo lo que me doy cuenta es que la simplicidad, esa es la palabra, simpleza, una de las dos, simplicidad, simpleza. Bueno, no te la voy a poner, simplicidad. La simplicidad de este proceso es que yo no tengo que preocuparme por lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer en cada momento, porque eso es irrelevante. Yo creo que tengo que estar constantemente consciente dónde está mi mente, esté en miedo o esté en paz. Y la paz simplemente, de nuevo, pensamientos son pensamientos, déjalos que surjan, eso está, todo es un pensamiento. Como yo los interpreto es el problema. Entonces, ahora lo que estamos es dejando de interpretar esos pensamientos. Y como te digo, es un proceso. Una persona que está muy identificada con su personaje, con sus creencias, con sus pensamientos, obviamente, pues esa persona, decirle esto de buenas a primeras no es que lo pueda hacer, pero ya por lo menos tiene en qué dirección poner su atención. Empece a darse esos espacios de silencio. Usado de aceptación completa de las cosas. Lo que estés sintiendo, acéptalo tal y como es. No trates de cambiarlo ni trates de pelear en contra de ello. Simplemente observa que es nada, algo que se está moviendo. Cuando veas esas cosas que están sucediendo, ves un paro, una situación, la aceptación es lo que ayuda a neutralizar la experiencia. Porque ahí es donde puedes neutralizar todas esas creencias, puedes neutralizar todas esas interpretaciones que le estás dando. Entonces ahora estás abriendo una entrada para que otro sistema de pensamientos, que es lo que esté en lo más profundo de tu ser, pueda entonces acaparar el espacio. Y de ahí pues harás lo que tendrás que hacer, dirás lo que tendrás que decir. No es que te vas a quedar ahí sentado esperando que las cosas sucedan. No, no es eso lo que sucede. De hecho vas a estar activo. Pero la actividad procede de una inspiración y no de una desesperación. Y ahí está la diferencia. Gracias. Nick, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer. Si quieren comunicar, ¿tienes una página web? Sí, mi nombre es nickarandes.com. N-I-C-K-A-R-A-N-D-E-S.com. Como es un tema tan interesante, yo te invito a que tengamos una segunda parte de la entrevista. A ver, me encantaría. De temas también más profundos, como ya hablaremos de los apegos, del perdón. Seguro. Las gracias. Y vas a tocar un poquito con la guitarra, no sé si tenemos tiempo, dos minutitos, ¿sí? Vale, perfecto. Ah, bueno, pues mira. Nos despediremos así ya con la música. Espero que os haya encantado como a mí me ha encantado. Nick, ha sido todo un placer. El placer ha sido bueno. Para todos ellos, a disfrutarlo. Lo único que quiero es vivir, dando todo lo que hay en mí, un abrazo, un beso, una flor de un jardín. Ya yo no me dejo engañar, sé que no hay nada que buscar, solo miro hacia el frente y me pongo a jugar, como el niño que una vez fui. Esto fue lo que aprendí, cuando solo quieres amar, verás como tu vida empezará a cambiar. Si solo compartes amor, el cielo se despeja y ves brillar el sol, eso es lo que hace el amor. Hay quienes se quejan de que no ponen para compartir, se la pasan tratando de sobrevivir. Pero si empiezas a llamar, algo va a recíprocar, así he visto la vida en mi trabajar. Estoy equivocado, no sé, solo que es así que iré. Cuando solo quieres amar, verás como tu vida empezará a cambiar. Si solo compartes amor, el cielo se despeja y ves brillar el sol, no hay nada más que buscar. Cuando solo quieres amar, verás como tu vida empezará a cambiar. Si solo compartes amor, el cielo se despeja y ves brillar el sol. Si solo compartes amor, el cielo se despeja y ves brillar el sol, eso es lo que hace el amor. Mil gracias, que bonita es. Ya sabéis, a vivir en el amor.